Música Nos vamos a congregar con más comodidad, nos vamos a congregar con menos distracción Pero ese lugar no será más casa de Dios que este Porque es Él y no la arquitectura del edificio lo que hace la diferencia Es la presencia de Dios conforme a lo que Él ha prometido Así que debemos venir preparados a la casa de Dios Teniendo una plena conciencia de lo que hemos venido a hacer aquí Si es bueno ver a los hermanos, es bueno tener comunión con ellos Es bueno encontrarnos con aquellos que no hemos visto durante el resto de la semana Es bueno cantar, es bueno ofrendar, es bueno hacer todo lo que hacemos en el culto de adoración Pero primariamente mis amados hermanos lo más importante que ocurre aquí Es que nosotros venimos a tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero Nosotros venimos a la presencia del Rey soberano del universo Que ha prometido estar aquí cuando su pueblo se congrega para adorarle Prepárate para venir a la casa de Dios Y como yo me preparo pastor Ya me convenció, debo prepararme, como lo hago Bueno Salomón nos da dos directrices particulares ahora Luego de haber dado esta directriz general La primera es que debemos venir con la disposición de escuchar la voz de Dios A través de la enseñanza de su palabra Versículo 1 otra vez Cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie Y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal Esta palabra hebrea que se traduce como oír en nuestras Biblias Transmite la idea de prestar atención a lo que se dice para ponerlo en práctica No es simplemente escuchar algo Es escuchar con la intención, con la voluntad, con el deseo de obedecer Y es con ese espíritu que nosotros debemos venir cada semana Cada semana a la presencia de Dios No como aquellos judíos que pensaban que por el mero hecho de presentar sus sacrificios Por el mero hecho de llevar a cabo sus rituales Eso era suficiente para obtener la bendición divina Por eso Salomón le llama el sacrificio de los necios Es una necedad pensar que por el hecho de que yo traiga un animal Y lo sacrifique si hubiera estado en el antiguo pacto Sin tener un corazón verdaderamente arrepentido Sin tener el menor deseo de adorar a Dios De obedecer a Dios Esto es suficiente Queridos hermanos lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios No es que llevemos a cabo mecánicamente un conjunto de rituales religiosos Es que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra predicada Eso es lo más importante Pero lamentablemente Eso no parece ser tan obvio para muchas personas en el día de hoy Mis hermanos es triste pero en muchas iglesias La predicación de la palabra de Dios Está tomando un lugar cada vez menos preponderante Para darle un mayor espacio a que los creyentes se expresen A que den sus testimonios A que tengan números especiales Y yo no estoy en contra necesariamente de ninguna de esas cosas per se Noten lo que estoy diciendo El problema aquí es que cada vez menos se está dando lugar Se le está dando importancia a la predicación de la palabra de Dios En el culto de adoración Como si nuestras palabras y nuestras acciones fueran más importantes que las de Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!